I know today being my birthday, and I'm getting to be an old man. Cuando yo sé, hoy siendo mi cumpleaños, si estoy llegando a ser un hombre de edad. I look at myself in the glass, and I see that that little boy that built this tabernacle is not that little boy anymore. He's becoming an aged man, stupid shoulders appear turning gray, a hair going out. But nothing can defeat the purpose of God. Nothing can. Me miro en el espejo, y veo que ese jovencito que construyó este tabernáculo ya no es ese jovencito. Ha llegado a ser un hombre de edad, con hombros encorvados, la barba blanca perdiendo el cabello. Pero nada puede detener el propósito de Dios. Nada puede hacerlo. Por eso descanso en la seguridad de la promesa. Porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Me uno a Job de antaño. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Es un propósito que Dios tenía. Tengo que servir este propósito. Mi vida debe ser en torno a su propósito y para su programa. Es así con cada uno de nosotros.